¡Ajá! ¡Chato, ven acá, mi hermano! ¡Para que estoy más orgulloso que padre! ¡Por fin, mago! Escúchame, ¿y cuándo va a ser este acontecimiento histórico? ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Y dónde? ¿Por qué? Porque yo tengo un point, así, un spot... No, 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 vago. Esto va a ser especial. Va a ser en su casa. ¡En su jato! En su jato. ¡A la Paz, su Michigan! Y... ¿y cómo vas a ser? Porque Alicia, o sea, le has revertido todas las hormonas, ¿ah? Para que veas. Para que veas, vago, para que veas. Bien, chatito. Suerte. Ya sabes. Conocimientos, ya estamos. Sí, sí. Ya estás, ¿no es cierto? Sí, sí, tranquilo. Ya sé todo, ya sé todo. Vamos. Vago, más bien, escúchame. Esto, por favor, no lo vayas a estar comentando. Es solo para ti. Ay, chato, que falta de respeto, la confianza que hemos... Nosotros somos como hermanos, todo este tiempo. ¿Cómo vas a decirme algo así? Ya sé, vago, es que... Sí, amor. ¿Nos vamos? Vamos. Chao, vago. Vamos, chato, fuerza. Fuerza, fuerza. Vago. Oye, ¿por qué tan contento el chato, ah? Porque alucina que Alicia le acaba de decir para dar el siguiente paso. Está viendo su jato ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí. Uy, qué genial. Alucina. Escúchame, ¿ah? Esto entre los dos nomás, ¿ah? No voy a hacer que tú le vayas a decir a alguien... No, no, no. Y después yo te veo y te voy a buscar y... No, no, no te preocupes. Chicos, no saben. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sé cómo puedes reconquistar a la señora Charo! ¡Señora Francesca! ¿Qué quieres, Montserrat? Ahora que estoy estudiando necesito comprarme mis útiles y sacar fotocopias. No es buen momento para pedirme aumento. Y menos para un instituto que va a desaparecer muy pronto. Trabajar en esta casa ya no le está haciendo bien a mi autoestima. Al final mi madrina me trata mejor que todos en esta casa. Y es una gran profesora. En una sola clase he aprendido mucho de la vida. ¿Pero cómo puedo seguir yendo a sus clases a pesar de lo que siento por mi padrino? Eso no está bien. No, señor. Ya, viejo, perdóname. No, viejo, tú perdóname. No, viejo, perdóname tú primero. No, es que yo no tengo nada que perdonarte. No, viejo, las hijos. No, no, no. ¡Por favor! Por favor. ¿Podemos seguir con lo que estábamos hablando? Está bien, pero ¿de qué estábamos hablando? Ah, que Montserrat me dijo vagonete. Ah, creerlo. Ah, qué hermoso, que esto va a ser dos contra uno. Estás desperdiciando tu vida, Joel. Pero vieja, yo tengo mi carrera. Una carrera que no va a ningún lado. No, no, no. Los artistas siempre hemos sido incomprendidos. Los artistas luchan por su sueño. En cambio tú haces canciones de amor solo para conquistar chicas. Chicas que luego te abandonan porque no ven en ti un hombre hecho y derecho. No, no, no. Esto puede ser considerado bullying. Hijo, la verdad duele. Yo a tu edad ya me deslomaba por mi familia. Por tus dos familias, querrás decir. Eh, perdón. Todos estamos nerviosos y pensé que una bromita podría ayudar a romper el... ¿Han visto a Teresa? ¿Por qué buscas a Teresa? ¿No se supone que ya no tienen nada? Ni lo tendremos. Pero como estamos en un momento de crisis, la familia tiene que estar unida como un puño. Permiso. ¿En verdad no la han visto? ¿Luchito? ¿No? ¿No? ¿Cuál? ¿No? ¿Cerrito? No. Pero... Y dígale al mafioso de George Aguilar que sus amenazas las guarde para otra ocasión. Gracias. Doctor Cruz. Doctor, la señorita insistía en hablar con usted. No te preocupe, Leticia. Con permiso. Doctor Cruz. Vengo a pelar a... su noble corazón de ser humano bondadoso. Usted vive frente a la casa de doña Francesca Maldini, ¿verdad? Así es. Bea, si se refiere a la demanda... ¡Pillame lo que quiera! ¡Pero no nos quiten nuestra casita! ¡Pillame lo que quiera! Nico. Grace. ¿Sabes algo? Si... si lo piensas bien, lo que me propone Minona no es... tan malo. Pídame lo que quieras Vamos, no reprima Y pídame lo que quieras Ay, por Dios Disculpe Dije pídame lo que quieras Eso es lo que escuché No quise decir eso Bueno, puede pedirme todo Menos eso Oiga, no sé qué piensa usted Voy a ser más específica Yo sé que Ingresé a esta oficina como un vendaval Es que estoy muy desesperada Pero tengo que aclararle Que yo soy una mujer comprometida ¿Me entiende? Entonces merezco respeto Y todo lo que usted pueda pedirme Tiene que ser dentro del marco Del respeto y las buenas costumbres Si quiere Si quiere, si quiere le bailo Eso no es necesario Entonces si quiere le canto Dame tu chocolatita Eso tampoco es necesario, señorita Collazos Ay, no No, pilluelo Para usted soy la Tere Señorita Collazos Vamos, por favor Hable con la señora Francesca Hable usted en ese idioma de abogado Y dígale que no nos quite nuestra casita Dígaselo por favor Yo sé que no lo puedo agradecer De la manera que usted quiere Lo veo en sus ojos Sé que es un pilluelo Sé que usted quiere que se lo agradezca De esa manera locumbeta Pero yo no puedo Porque soy una mujer comprometida Y usted lo sabe No me ponga en compromiso Pero se lo agradeceré de otra manera Sabe cómo se lo voy a agradecer Observe ¡Guapa! ¡Sapada de Caracas! ¡Guantaner y vamos! ¡Déjase llevar por el vendaval! ¡Yupi pa' ti! ¡Yupi pa' mí! ¡Rona! Mi amor, no es lo que parece ¡Ah, no! Ya sabía yo que tantas horas en la oficina No eran por gusto Mi vida, mi tesoro Las señoritas Collazos Pertenece a la familia De la que te estuve hablando noche ¿Ah, sí? ¡No me digas! Yo te he pagado la carrera Y me haces esto Y con esta Te he puesto esta oficina ¿Qué te has creído? A mí no me lo vas a hacer ¡Siéntate ahí, desgraciado!